En el Salón Presidentes de la Presidencia Municipal se llevó a cabo la entrega de uniformes a los promotores turísticos acreditados por parte de la Asociación de Hoteles y Moteles. En el acto estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanusa, el Director de Turismo Municipal, Ángel Sánchez Palacios, Armando López Ramírez, Dirigente de los Hoteleros, Jorge Cabrejos de la Oficina de Visitantes y Convenciones y Juan Pablo Franco de la Canidac. Los guías de turismo acreditados son indispensables para alcanzar los logros en el desarrollo turístico de la ciudad. Los números de la derrama económica del fin de semana pasado no son producto de la casualidad, aseguró Ángel Sánchez. Los números que tenemos de esta primera semana de vacaciones, que inició el 15, son muy favorables para la ciudad. Esto no se debe a una obra de la casualidad, se debe al trabajo que se viene desarrollando en conjunto la Asociación de Hoteles, la OCB, que es el puntero para promoción y difusión de la ciudad, y que por supuesto coadyuvamos con ellos de parte de la Dirección de Turismo. Y el elemento importante, pues el factor humano. Ustedes como gente de primer contacto para atender al turista, son indispensables. Porque los promotores turísticos son el primer contacto con el visitante, es importante que estén debidamente uniformados para dar una buena imagen. Esto se aplica también para los empleados de los hoteles, dijo Armando López Ramírez, el dirigente hotelero. El uniforme es importante porque distingue a los promotores que se capacitaron y son aptos para atender al turista con calidad. Y en este caso ustedes como promotores, como guías, que son el primer contacto que tienen los turistas al llegar a la ciudad. Es complicado que un turista que no conoce Guanajuato pueda llegar por sí solo a algún lugar. Es obvio que es donde contrata los servicios de ustedes, precisamente para llegar a un hotel, para llegar a un restaurante. Entonces creo que ahí está la clave, que podamos recibir a este turista con una calidad desde nuestra forma de vestir, desde nuestra forma de hablar, desde la presentación y la primera impresión que le causemos al turista. Yo creo que ahorita el objetivo del uniforme es lo que está marcando la diferencia. Eso va a marcar la diferencia de quiénes son las personas que se capacitaron, que están totalmente preparadas para atender cualquier situación con un turista. Esto va a ser la diferencia con la gente que no lo esté. Nosotros en la asociación sí estamos motivando al turista a que contrate los servicios de ustedes, de guías autorizados, que sabemos que hay una garantía en la calidad de los servicios que le van a prestar a ustedes. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias por ver el video.